Proverbios 1.22 ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? La simpleza, la burla y la insensatez son tres actitudes que deterioran tu vida. Apártate de ellas y comienza a obrar con sabiduría. Recuerda que tú eres parte de un todo y que tienes un propósito dentro del plan de Dios.